Cristo es vida Sigo mi camino sin volver Sigo, sigo a Cristo mi Señor Quiero yo seguirle siendo fe Quiero yo ser solo para Él Sí, de uno solo quiero ser De Jesucristo quiero ser Porque nos vino a salvar Ahora debo predicar De uno solo quiero ser De Jesucristo quiero ser Porque nos vino a salvar Ahora debo predicar Cantar 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 Sigo mi camino sin volver Sigo, sigo a Cristo mi Señor Quiero yo seguirle siendo fiel Quiero yo ser solo para Él Cantar Sí, de uno solo quiero ser De Jesucristo quiero ser Porque nos vino a salvar Ahora debo predicar De uno solo quiero ser De Jesucristo quiero ser Porque nos vino a salvar Ahora debo predicar Cantar 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 Cantar